Las verdades que sostenemos Un relato de Kamala Harris Prefacio Casi todas las mañanas mi esposo, Doug, se despierta antes que yo y lee las noticias en la cama. Si lo oigo hacer algún ruido, si suspira, se queja o resuella, ya sé qué clase de día nos espera. El 8 de noviembre de 2016 empezó bien. Era el último día de mi campaña para convertirme en senadora de los Estados Unidos por California. Pasé el día reuniéndome con la mayor cantidad de electores que pude y, por supuesto, fui a votar con Doug a una escuela del vecindario que queda muy cerca de casa. Nos sentíamos muy bien. Habíamos alquilado un local inmenso para mi fiesta de la noche de las elecciones, con globos esperando caer en el preciso momento. Pero primero iría a cenar con la familia y los amigos íntimos. Una tradición que comenzó con mi primera campaña aproximadamente una década y media antes. Mucha gente había venido de todas partes del país, incluso del extranjero, para acompañarnos. Mis tías, primos, mi familia política y la de mi hermana, entre otros. Todos nos reunimos para lo que esperábamos sería una noche muy especial. Estaba mirando fijamente por la ventanilla del auto, reflexionando en lo lejos que habíamos llegado. Cuando oí uno de los quejidos distintivos de Doug, tienes que ver esto, me dijo, dándome su teléfono. Estaban llegando los primeros resultados de la elección presidencial. Estaba ocurriendo algo, algo malo. Para cuando llegamos al restaurante, la brecha entre los dos candidatos se había reducido muchísimo y yo también comencé a quejarme para mis adentros. Empezaba a preocuparme que sería una noche larga y oscura y mientras esperábamos para saber quién sería nuestro próximo presidente. Nos instalamos en un pequeño salón del restaurante principal para cenar. Las emociones estaban a flor de piel, pero no por los motivos que habíamos anticipado. Por un lado, si bien las votaciones no habían cerrado todavía en California, estábamos optimistas de que yo ganaría. Sin embargo, aunque nos preparábamos para esa merecida celebración, todos los ojos estaban puestos en nuestras pantallas a medida que Estado tras Estado iba reportando números que anticipaban una inquietante historia para la carrera por la presidencia. En un momento dado, mi ahijado de nueve años, Alexander, se me acercó con lágrimas en los ojos. Supuse que uno de los otros niños en nuestro grupo lo había estado molestando sobre algo. Ven acá, muchacho. ¿Qué te pasa? Alexander me miró directo a los ojos. Le temblaba la voz. Tía Kamala, ese hombre no puede ganar. No va a ganar, ¿verdad? La preocupación de Alexander me rompió el corazón. Yo no quería que nadie hiciera sentir así a un niño. Ocho años antes, muchos de nosotros lloramos de alegría cuando Barack Obama fue elegido presidente. Y ahora, ver el temor de Alexander. Su padre, Rigi y yo lo llevamos afuera para intentar consolarlo. Alexander, ¿sabes qué? Algunas veces los superhéroes se enfrentan a un gran reto porque un villano viene por ellos. ¿Qué hacen cuando eso ocurre? Contraatacan, contestó Yoriqueando. Así es. Y contraatacan con emoción. Porque todos los mejores superhéroes tienen grandes emociones, igual que tú. Pero siempre contraatacan, ¿verdad? Así que eso es lo que haremos. Poco después, nos enteramos de que yo había ganado mi candidatura. Estábamos todavía en el restaurante. Me invadió una gran gratitud, tanto por las personas que estaban en aquel salón, como por las que habían perdido por el camino. Bueno, particularmente a mi madre, quien había muerto siete años antes. Intenté saborear el momento y lo logré, aunque brevemente. Pero, como todos los demás, volví otra vez la vista a la televisión. Después de cenar, nos dirigimos a la fiesta de la noche de elecciones, donde más de mil personas se habían reunido para celebrar. Ya había dejado de ser una candidata. Ahora era una senadora electa de los Estados Unidos. La primera mujer de raza negra de mi estado y la segunda en la historia de la nación en ganar esa responsabilidad. Había sido elegida para representar a más de 39 millones de personas, aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses de diversos entornos. Era y es un honor extraordinario y una lección de modestia. Mi equipo aplaudió y vitoreó cuando me uní a ellos en el pequeño salón detrás del escenario. Todavía se sentía abrumador. Mi grupo formó un círculo a mi alrededor mientras yo les agradecía por todo lo que habían hecho. Éramos una familia y habíamos pasado juntos por una experiencia increíble. Pero ahora, casi dos años después del inicio de nuestra campaña, teníamos un nuevo desafío por delante. Yo había escrito un mensaje basado en la premisa de que Hillary Clinton sería la primera mujer en convertirse en nuestra presidenta. Pero eso no iba a ocurrir. Cuando miré fuera del salón, mucha gente estaba conmocionada a medida que se conocían los resultados de la elección presidencial. Le dije al público que teníamos una tarea por delante, que había muchas cosas en juego. Teníamos que comprometernos a unir a nuestro pueblo para proteger los valores y los ideales estadounidenses. Pensé en Alexander y en todos los niños cuando hice la pregunta. ¿Nos rendimos o luchamos? Yo digo que luchemos y yo tengo la intención de luchar. Me fui a casa esa noche con mi familia extendida, muchos de los cuales se estaban quedando con nosotros. Nadie sabía realmente qué decir o qué hacer. Cada uno trataba de sobrellevarlo a su manera. Me puse unos pantalones para correr y me senté con Doc en el sofá. Me comí yo sola una bolsa entera tamaño familiar de Doritos clásicos. No compartí ni uno solo. Tenía algo muy claro. Había terminado una campaña, pero otro reto estaba a punto de comenzar. Uno que reclamaba la unión de todos. Era esta vez una batalla por el alma de nuestro país. En los años que han pasado desde entonces, hemos visto una Casa Blanca que ha rebasado los temores que aterrorizaron a Alexander la noche de las elecciones. Pero nosotros no somos así. Los estadounidenses sabemos que somos mejores que eso y vamos a tener que probarlo. El 4 de julio de 1992, uno de mis héroes y fuente de inspiración, Turgut Marshall, quien fuera juez de la Corte Suprema, ofreció un discurso que tiene repercusiones todavía en el presente. No podemos comportarnos como avestruces, dijo. La democracia no puede prosperar entre el miedo. La libertad no puede florecer en medio de la ira. Estados Unidos tiene que ponerse a trabajar. Tenemos que disentir de la indiferencia. Tenemos que disentir de la apatía. Tenemos que disentir del miedo, del odio y de la desconfianza. Este libro surge de ese llamado a actuar y de mi convicción de que nuestra lucha debe comenzar y terminar con la verdad. No podemos resolver nuestros problemas más espinosos a menos que seamos honestos acerca de cuáles son amenos que estemos dispuestos a tener conversaciones difíciles y aceptar lo que los hechos ponen en evidencia. Tenemos que proclamar la verdad que existen fuerzas del odio en este país como el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y el antisemitismo y que hemos que confrontarlo. Tenemos que proclamar la verdad que con la excepción de los nativos americanos todos descendemos de personas que no nacieron en nuestras costas ya sea que nuestros ancestros vinieron voluntariamente a Estados Unidos con la esperanza de lograr un futuro próspero o por la fuerza en un barco de esclavos o desesperados para escapar de un doloroso pasado. Tenemos que proclamar la verdad acerca de lo que hará falta para que todos los trabajadores estadounidenses puedan ganarse la vida con decencia y dignidad. Tenemos que proclamar la verdad sobre a quién enviamos a prisión en este país y por qué. Tenemos que proclamar la verdad sobre las campañas que se lucran aprovechándose de los más vulnerables y yo estoy decidida a eso. Quiero mencionar un par de cosas más antes de comenzar. Primero, mi nombre se pronuncia como el signo de puntuación significa flor de loto un importante símbolo en la cultura de la India. Mi madre era india y ella deseaba darme un nombre que celebrara los antepasados de su familia. El loto crece bajo el agua y su flor asciende a la superficie mientras sus raíces están firmemente plantadas en el fondo del río. En segundo lugar, quiero que sepan que este libro es muy personal. Esta es la historia de mi familia. Es la historia de mi niñez. Es la historia de la vida que he construido desde entonces. Conocerán a mi familia y a mis amistades, a mis colegas y a mi equipo. Espero que los aprecien como yo lo hago y que a través de mis palabras vean que nada de lo que he logrado hubiera podido hacerlo yo sola. Camala 2018 1 Por el pueblo Todavía recuerdo la impresión que me causó la primera vez que entré como empleada en el Tribunal Superior del Condado de Alameda en Oakland, California. Era 1988 y yo estaba haciendo la práctica durante mi último verano en la escuela de Derecho. Tenía la sensación de que quería trabajar en la oficina del fiscal de distrito cuando obtuviera mi título. Pero no habiendo visto nunca de cerca el trabajo, todavía no estaba decidida. El sol brillaba con fuerza en el recinto. El edificio se destacaba en Lake Merritt por alto y majestuoso que otros cercanos, aunque desde algunos ángulos parecía un pastel de bodas. Era imponente a su manera y yo sentía que el corazón se me salía cuando subía las escaleras de la entrada principal. Fui la primera en llegar a la sesión de orientación. En pocos minutos apareció el resto de mis compañeros de oficina. Había una sola mujer entre ellos, Ami Rezner. Tan pronto terminó la sesión, le pedí su número de teléfono. En ese entorno dominado por hombres, era refrescante tener por lo menos una colega mujer. Ella sigue siendo una de mis mejores amigas y yo soy la madrina de sus hijos. Como practicantes de verano, teníamos muy poco poder o influencia. Nuestra labor era observar, aprender y ayudar en lo que pudiéramos. Era una oportunidad de tener una idea de cómo funcionaba desde adentro el sistema de justicia penal. Cómo se sentía cuando se hacía justicia y cuándo no. Nos ubicaron con abogados, fiscales, experimentados, quienes llevaban a juicio todo tipo de casos y teníamos la oportunidad de estar en sala y participar en el proceso de preparar un caso. Nunca olvidaré la vez que mi supervisor estaba trabajando en un caso relacionado con una redada de drogas. La policía había arrestado a una cantidad de personas que tenían drogas ilegales, pero también a una mujer inocente. Ella estaba en el lugar incorrecto en el momento equivocado y se la llevaron junto con los demás. yo no la había visto, no sabía quién era ni conocía su aspecto, no tenía ninguna conexión con ella, excepto el informe que estaba revisando, pero hubo algo sobre ella que me llamó la atención. Era un viernes por la tarde y la mayoría se había ido a casa por el fin de semana con la probabilidad hasta el lunes no la vería un juez, lo que quería decir que ella tendría que pasar el fin de semana en la cárcel. Comencé a pensar, ¿trabajará los fines de semana? ¿Tendrá que explicarle a su jefe dónde estaba? ¿La van a despedir? Pero aún más importante, sabía que tenía niños pequeños, así que pensé en ellos. ¿Sabrán que está detenida? ¿Pensarán que hizo algo malo? ¿Quién los estará cuidando ahora? ¿Siquiera hay alguien que pueda cuidarlos? ¿Qué tal si llaman a servicios de protección al menor porque nadie está cuidando a sus hijos? Dios mío, pueden quitarle a sus hijos. Todo estaba en juego para esta mujer, su familia, su empleo, su reputación en la comunidad, su dignidad, su libertad, pero ella no había hecho nada malo. Corrí a ver al secretario del tribunal y le rogué que le pidiera al juez que regresara por tan solo cinco minutos para que pudiéramos liberarla. Yo no podía dejar de pensar en su familia y sus aterrados hijos. Finalmente, en los postreros minutos del día, el juez regresó. Observé y escuché a medida que él revisaba su caso, esperando que diera la orden. Entonces, con un simple golpe de martillo quedó en libertad, se fue a su casa con sus hijos, a tiempo para la cena. Nunca tuve la oportunidad de conocerla, pero nunca la olvidaré. Fue un momento determinante en mi vida. Podía ver claramente cómo, incluso, en los confines del sistema de justicia penal, había tanto en juego y tanto drama humano, incluso con el limitado poder de un practicante, si alguien se preocupa, puede hacer justicia. Me demostró lo importante que era tener personas compasivas trabajando en la oficina del fiscal del distrito. Muchos años antes de ser elegida para hacerme cargo de una importante fiscalía, esta fue una victoria significativa. Yo sabía que ella iría a casa y sabía la clase de trabajo que yo deseaba hacer y a quienes quería prestar servicios. La sede del juzgado no estaba lejos de donde crecí. Nací en Oakland, California, en 1964 y pasé los primeros años de mi niñez en la colindancia de Oakland y Berkeley. Mi padre, Donald Harris, nació en Jamaica en 1938. Era un estudiante brillante quien emigró a los Estados Unidos al ser admitido a la Universidad de California en Berkeley. Estudió Economía y más tarde se convirtió en profesor de Economía en la Universidad de Stanford donde todavía trabaja. Mi madre, Chimala Gopalán, inició su vida a miles de millas al este en el sur de la India. Era la mayor de cuatro hermanos, tres féminas y un varón. Al igual que mi padre, ella era una estudiante talentosa y al mostrar pasión por las ciencias, sus padres la animaron y apoyaron. Ella se graduó de la Universidad de Delhi a los 19 años, pero no se detuvo ahí. Presentó una solicitud a un programa graduado en Berkeley, una universidad que nunca había visto en un país que nunca había visitado. Es difícil para mí imaginar lo difícil que debía haber sido para sus padres dejarla ir. La aviación comercial apenas comenzaba a extenderse a todo el mundo. No sería sólo cuestión de mantenerse en contacto. En esa época no había computadoras personales, teléfonos celulares ni correo electrónico. Sin embargo, cuando mi madre pidió permiso para mudarse a California, mis abuelos no se opusieron. Era todavía una adolescente cuando dejó su hogar para instalarse en Berkeley en 1958 para obtener un doctorado y estaba en camino de convertirse en investigadora del cáncer de cero. se suponía que mi madre regresara a la India después de obtener su título. Sus padres le habían arreglado un matrimonio. Ellos no habían elegido casarse. Sus padres habían tomado la decisión por ellos. Así que se daba por sentado que mi madre seguiría el mismo camino. Pero el destino tenía otros planes. Mi padre y ella se conocieron y se enamoraron en Berkeley cuando participaban en el movimiento en pro de los derechos civiles. La lucha de décadas por la justicia y la igualdad de los derechos sin importar el color de la piel. Su matrimonio y por ende su decisión de quedarse en los Estados Unidos fueron sus actos definitivos de independencia y de amor. Mis padres tuvieron dos hijas. Mi madre recibió el título de doctorado PhD a sus 25 años de edad, al mismo año que yo nací. Mi adorada hermana Maya nació dos años después. Según los cuentos de mi familia, en ambos embarazos mi madre trabajó hasta el momento del parto. En la primera ocasión entró en trabajo de parto en el laboratorio y en la segunda mientras preparaba el strudel de manzana. Conociendo a mi madre, en ambos casos seguramente insistió en terminar lo que estaba haciendo antes de ir al hospital. Esos primeros años fueron felices y sin preocupaciones. Me encantaba estar al aire libre y recuerdo que cuando era pequeña mi padre quería que corriera libremente. Le decía a mi madre, solo déjala correr, chimala. y entonces se volteaba hacia mí y decía corre Kamala, tan rápido como puedas, corre. Yo despegaba con el viento en el rostro y la sensación de que podía lograr cualquier cosa. No es de extrañar que también tenga muchos recuerdos de mi madre poniéndome curitas en los raspones, en los raporazos de las rodillas. Mi casa estaba llena de música. Todas las noches me quedaba dormida escuchando los discos de jazz que papá ponía en nuestro tocadisco o a mamá cantando la música gospel que tanto amaba. Pero la armonía entre mis padres no duró. Con el tiempo las cosas empeoraron. Dejaron de tratarse con cariño. Yo sabía que se amaban mucho pero no podían llevarse bien. Para cuando cumplí los cinco años el vínculo entre ellos había cedido. Se separaron poco después de que mi padre aceptara un trabajo en la universidad de Wisconsin y se divorciaron algunos años más tarde. no pelearon por dinero por lo único que pelearon fue por quien se quedaba con los libros. Fue difícil para ambos. Supongo que para mi madre el divorcio representaba una clase de fracaso en el que nunca pensó. Su matrimonio era tanto un acto de rebeldía como de amor. después de todo ella había desafiado la tradición de los matrimonios arreglados lo cual había sido ya complicado de explicar a sus padres. Explicar el divorcio me imagino sería todavía peor. Dudo mucho que le hayan dicho te lo dije pero presumo que esas palabras se repetían en su mente de todos modos Maya era todavía pequeña cuando ellos se separaron demasiado joven para entender lo que ocurría para sentir su dureza muchas veces me sentía culpable por algo que Maya nunca pudo experimentar yo conocí a nuestros padres cuando eran felices juntos Maya en realidad nunca los vio así mi padre siguió siendo parte de nuestras vidas yo lo veía los fines de semana y pasaba con él los veranos pero fue mi madre quien realmente se hizo cargo de nuestra crianza ella fue la responsable de moldearnos hasta convertirnos en las mujeres que somos y fue extraordinaria mi madre medía apenas cinco pies y una pulgada de estatura pero yo la sentía gigantesca era inteligente fuerte osada y protectora además era generosa leal y divertida tenía todo todo solo dos metas en la vida criar a sus dos hijas y acabar con el cáncer de seno nos presionó con expectativas altas a medidas que nos educaba y al mismo tiempo hizo que Maya y yo nos sintiéramos especiales como si pudiéramos alcanzar todo lo que quisiéramos si trabajábamos para lograrlo mi madre creció en un hogar donde el activismo político y el liderazgo cívico eran innatos mi madre mi abuela Rajan Gopalán nunca fue a la escuela secundaria pero era una experta organizadora comunitaria ella recibía a mujeres que sufrían los abusos de sus esposos y los llamaba para advertirles que o enmendaban su comportamiento o ella se haría cargo reunía a las mujeres del pueblo las enseñaba cómo cuidar de su salud y cómo podían evitar los embarazos no planeados mi abuelo P.B. Gopalán fue parte del movimiento para ganar la independencia de India de ellos mi madre aprendió que servir a los demás era lo que le daba sentido y propósito a la vida y de mi madre lo aprendimos también maya y yo mi madre heredó de mi abuela su fortaleza y valentía quienes la conocían sabían que no debían meterse con ellas y de mis abuelos mi madre heredó una férrea conciencia política ella era consciente de la historia de las luchas de las desigualdades nació con un sentido de justicia grabado en su alma a menudo mis padres me llevaban con ellos en un cochecito a las marchas en defensa de los derechos civiles tengo recuerdos tempranos de un par de piernas moviéndose a mi alrededor de la energía los gritos y las consignas la justicia social era en parte integral de las conversaciones familiares mi madre se reía contando una historia de la época en que yo hacía mis pataletas de niñita que quieres me preguntó ella tratando de calmarme fui don le contesté gritando imitando las consignas que había oído corear en una protesta mi madre estaba rodeada de buenas amigas que eran más como hermanas mi madrina tía mary era compañera de estudios de berkeley era una de ellas mi madre y la tía mary me conocieron a través del movimiento pro derechos civiles que empezaba a tomar forma a comienzos de la década de 1960 mientras los estadounidenses negros denunciaban las injusticias un grupo de hombres y mujeres jóvenes de Gracias.